¿Esto es contra alguien o no? Este tema se llama vagina dentada Que es lo que te estaba hablando recién ¿Están listos para escuchar? ¡Sí! Un saludo para Ricardo Migno Que es el gerente del canal que se asustan un poco a veces con esto Vamos Yo soy la planta carnívora entera asesina Vengo por la esquina y nunca te pago el IVA Riega la esquina y te asesino con mi rima ¿Qué te pasa? No me toquí las tetas Te piso, te aplasto con mi maceta Afila tu punzón, toma un buen tenedor Planta carnívora, sale del callejón Y te daré el manzón y qué tarascón Mi vagina dentada te infectará Mis dientes de piraña no son normal Ya lo verás Te dolerá, te comeré y te chantó tu pene en tu recto anal Candado chino fatal Reacciona Si tanto te vaya a chorarte No pensís que voy a consolarte Ándate rastrero conche tu madre Que te voy a descuartizarte Y por la dorsal sacarte la chucha Y como antes voy a violarte y triturarte Venderé tus huesos, tres por cien Tu ron con maní Si tanto te pica y anda al village Si te compras y unos guantes de barbí o de barni Y del cuello péscame Y sácame el oxígeno y toda la sangre Y que tanto yo no voy a morirme Porque yo soy entera vía Que te saco pa' toda la raja en tu tumba En tu destría Vírate a un mejor lugar Que yo te voy a dejar en la calle Como a la queicha Y que tanta hueá si soy tan chora Te pesco y te arrastro por la vereda Eres un vil fiasco, pobre imbécil ¡Saco hueá! Tengo la masa cueva Yo no uso cartera Las hueás te las dejo de onda macha Dicen que arito perla no a la pasá Y quien no sabe su mala racha Esas minas tienen la frutilla entera Pa' salcantarilla Más insoportable que vos Perro entero a la villa Me importa un pico Tu estética estética Para mí raquítica Tu química insípida Te aplica si no suplica Si tanto te complica Cierra los ojos y piensa Minita rica Fin Bus Largo En el Tres voll